Pues hasta ahora la presencia de fuerzas federales en el estado, de policías militares, esta brigada que el gobernador Miguel Márquez se encargó de negociar y de traer a costa del estado y los municipios, no se nota en una disminución de la violencia, los casos de violencia extrema, casos emblemáticos, siguen ocurriendo como lo que ocurrió esta madrugada, como lo que pasó esta madrugada en Colonia de Nuevo México, en Silao, donde en un domicilio un grupo armado, un comando llega, lo ataca y rompe en este domicilio, y hiere a varios integrantes de una familia, mata a dos, hiere a niños, a pequeños, a un bebé de ocho meses y a dos niños más, todo ello en la casa de un ex policía leonés. Iván Rivera ha estado pendiente de esta información desde que surgieron los primeros datos. ¿Cómo estás Iván? Buenas tardes. Buenas tardes Arnoldo. Sí, efectivamente, bueno, como lo comentas y de manera lamentable, pues se ha atacado a una familia completa, estamos hablando de varios miembros de esta familia que fueron atacados a balazos por un comando que irrumpiría el domicilio en la Colonia de Nuevo México, prácticamente a uno al costado del aeropuerto internacional del Bajío. Esta familia estaba durmiendo cuando ocurre este ataque, según los primeros testimonios de algunas personas que propiamente no vieron el ataque, más bien escucharon las detonaciones. ¿En la madrugada Iván? Fue a las una y media de la mañana, Arnoldo, la Policía Municipal de Silao recibió el reporte ya hasta las dos de la mañana, es decir, media hora después de ocurridos los hechos, estaban dormidos. El comando irrumpe en este domicilio, logra derribar la puerta de entrada, el acceso principal, sobre la calle Adolfo López Mateos, que es prácticamente la calle principal de la Colonia de Nuevo México. Ingresan al domicilio y, bueno, pues atacan a balazos a Salvador, de 32 años de edad, y a Rafaela, de 31 años. Ellos, bueno, eran esposos, estaban en la habitación, en su habitación, cuando son atacados a balazos. Estaban con los niños. ¿Los niños son sus hijos? Sus hijos son los lesionados. La primera información que había surgido, porque no estaba muy claro el asunto, era de tres menores lesionados. Se acaba de confirmar que nada más fueron dos, es decir, de los tres lesionados, de los tres hijos de esta familia, nada más dos resultaron lesionados. El otro también fue trasladado a un hospital, pero sin lesiones, no es decir, en una crisis nerviosa. Estamos hablando de una niña de tan solo ocho meses de edad, que se encontraba en su cama, durmiendo con sus hermanos. Recibió ella cuatro disparos de arma de fuego. Ella está herida, pero está grave, Iván. Sí, los menores están catalogados como graves de salud. Darnoldo, después del ataque, fueron llevados al Hospital General de Silao, con varias lesiones. Entonces, Ashley, de ocho meses, es el nombre de esta menor, resultó con disparos en ambas piernas, un disparo en el tórax, es decir, en el pecho, y otro más en la clavícula izquierda, a la altura del hombro. Él es una de las lesionadas. También resultó lesionado su hermano, Juan, de tan solo cuatro años de edad. Él recibió dos disparos en las piernas. Y el otro menor, que estaba con ellos de dos años de edad, no resultó lesionado, nada más fue trasladado a un hospital por sufrir una crisis nerviosa. Todo esto que te comento es el contexto. También en el lugar resultó lesionado Gustavo, de 34 años de edad. Él es quien habría sido policía municipal en León. Según algunas fuentes, informan que en 2015 fue dorado de baja por reprobar las pruebas de control y confianza. Él estaba adscrito a un grupo especial de reacción de la policía municipal de León, pero en el 2015 causa baja por no acreditar supuestamente estos exámenes. ¿No se sabe a qué se dedicaba ahora, Iván? Se dice que él trabajaba como guardia de seguridad privada en una empresa en el municipio de Silao y se habría ido a vivir precisamente con Salvador, ahí en la colonia Nuevo México. Esta información es información extraoficial que no ha sido confirmada por las autoridades hasta el momento, pero sí sabemos que habría estado en la policía municipal. Y propiamente en un grupo de reacción especial, un grupo táctico de la policía municipal que habría estado ahí en activo con ellos trabajando durante aproximadamente ocho años. Esa es la información que hace ocho años. Presta servicios a la policía, pero en 2015 causa baja por estos exámenes. No, 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 acreditar el examen. Oye, Iván, no es la primera vez que en Silao atacan a menores, atacan a bebés. Bueno, estos grupos electivos son grupos locales. ¿Hay algún tipo de hipótesis al respecto? Fíjate, Arnoldo, que se decía que este hombre, este ex policía, habría sido atacado por un comando armado, una célula delictiva que ya en alguna otra ocasión habría intentado hacerle daño, ¿no?, de alguna manera. No es muy clara la información. La Procuraduría no ha dado mayores detalles al respecto, simplemente se han limitado, ah, bueno, pues a confirmar que hay menores lesionados, no informaron de las lesiones que tenían, pero bueno. ¿La Procuraduría de Justicia tampoco? ¿No ha citado una rueda de prensa? ¿No sabemos nada? No, no ha habido nada hasta el momento, nada más la atención que dan los medios por las mañanas en todas las regiones de las Procuradurías. Bueno, pues se hace, dan información a los medios de comunicación, la información oficial, por así decirlo. Pero no ha anondado en este caso. En Silao, lamentablemente hubo algunos otros dos casos, tanto el año pasado como este año, donde veíamos ya algunas autoridades del municipio de Silao, pues, culpando a las actividades delictivas de los padres por estos ataques, pero, pues, ni con la que llegaba del mando militar, de la policía militar, pues, han logrado hacer detenciones. Entonces, tú recordarás la del caso de la colonia Espárrago, donde falleció una niña, cuando supuestamente este grupo delincuencial que ataca a sus padres en el interior de su domicilio, se equivoca, ¿no? Se decía que los blancos de este ataque eran los vecinos de la parte de arriba del edificio donde ellos vivían, de esta casa de dos pisos, más bien, para contextualizar. Pero, lejos de eso, la semana pasada también fallece una bebé. Ahí, a consecuencia, unos disparos que le hacen a su papá mientras viajan en una motocicleta. Y, bueno, pues, lamentablemente este otro caso, estamos hablando de bebés de brazos, o sea, niños que no pasan de los cinco años de edad a uno. Entonces, sí es una situación que preocupa a los ciudadanos de Silao y, bueno, pues, en general del estado de Guanajuato, ¿no? Así es, sí, 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 muy preocupante. Gracias. Oye, Iván, bueno, esto ocurre en Silao, la vinculación con León es que podría tardarse de una expolicía, pero son muchos ya tres años de que trabajó en la corporación, entonces creo que la hipótesis es lejana. Pero en León esta mañana amanecimos también con violencia, dos, por lo menos dos personas muertas, ¿no? Dos personas fallecidas, exactamente, Ardoldo. Por la mañana, cerca de las seis de la mañana, la policía también recibió un reporte de una persona sin vida envuelta en bolsas de plástico en la calle Manuel Kahn de la colonia Joyas de Castilla. Y cuando llegan las autoridades, bueno, confirman el hallazgo. Y déjame decirte que esta persona que fue encontrada sin vida, identificada preliminarmente como Alberto, él habría sido detenido el 3 de diciembre, también en la colonia Joyas de Castilla, en posesión de una camioneta tipo pick-up, la cual tenía reporte de robo. Él iba con otras personas, algunas mujeres, unas mujeres menores de edad, y en aquel diciembre habría chocado la camioneta que conducía con reporte de robo en la barra de una escuela allá en la colonia Joyas de Castilla. Lo que se sabe hasta el momento, Ardoldo, es que esta persona fallecida del día de hoy podría ser aquella que fue detenida en aquella ocasión, y esa patrulla, si tú lo recuerdas más bien, esa camioneta, pertenecía, estaba adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública de León, estaba adscrita al manejo de un comandante, fue robada precisamente allá en la colonia La Martinica. Nada más que la Secretaría de Seguridad Pública, extrañamente, no había levantado una denuncia por el robo, por lo que estos sujetos, aunque fueron detenidos, no enfrentaron un proceso como tal, ya que no había una denuncia. La policía sí sabía que le hacía falta esa unidad, pero no lo había denunciado ante el Ministerio Público, algo que extrañó bastante. ¿Y este personaje no tenía nada que ver con la policía? ¿Era un delincuente o presunto delincuente? Un presunto delincuente, algunos vecinos de ahí de la colonia Cuella de Castilla, por la mañana, señalaban que ya lo habían identificado como uno de los principales ladrones, por decirlo, de la zona, tanto ingresaba a casas a robar, como robaba automóviles, digo, podemos citarlo en este caso del 3 de diciembre, allá también con esta camioneta robada, y pues hoy amanece muerto, ¿no? Amanece muerto, la gente, los vecinos, ejecutado, aparentemente tiene varios disparos de arma de fuego, lo envolvieron en una serie de bolsas, y lo dejaron ahí en un lote baldío, cerca de unos árboles, cerca de varios arbustos, gente que salía ya muy temprano a revisar sus labores cotidianas, pues se da cuenta y reporta este suceso al 911, y bueno, pues ahí se desprende esta parte de esta información. Nos trasladamos también a las dimensiones del Tajo a Santana, Boulevard Aeropuerto, en un rancho conocido como San José Arnoldo, también fue asesinado un hombre de 70 años de edad, porque de 70 años tripulaba una camioneta, cuando sujetos armados hacen detonaciones de arma de fuego en su contra, y pues bueno, logran quitarles la vida de al menos tres disparos, el más posible de ellos, bueno, lo recibe en la cabeza, esta persona que te estoy comentando vestía ropa con logotipos de la Universidad de la Salle Bajío, se presume que podría haber sido guardia de seguridad en la universidad. Pero esto no está comprobado, ¿verdad? No está comprobado, se encontró una credencial también de la universidad, pero traté de tener comunicación con gente de la Universidad de la Salle, gente de comunicación, y pues me decían que ellos no sabían del caso, quizás no estaban informados del fallecimiento de esta persona, y habría que ver... Bueno, hay varios planteles de la Salle, hay preparatorios, hay dos preparatorios, y también el campus de la universidad. Exacto. Quizás sea... El campus de la universidad es donde controlan la cuestión de comunicación, ellos somos encargados de los boletines que mandan a esta universidad de la Salle, y pues vamos a ver si emiten alguna información. Lo que sí es que fue identificado en el momento, tenía 70 años de edad, entonces vamos a ver qué se desprende esa investigación. Habían reportado durante la madrugada a vecinos de la colonia El Mayorazgo, haber escuchado detonaciones de arma de fuego, pero no fue encontrado este cadáver hasta cerca de las 6 de la mañana, todavía ni siquiera salía el sol cuando ya habían encontrado precisamente que había una persona fallecida en el interior de esta camioneta. Entonces, amanecemos con dos casos, al menos el día de hoy, dos personas fallecidas, y este lamentable caso de los menores en Silao y sus padres ejecutados también, ahí en su domicilio. Correcto, Iván, bueno, así empieza el panorama esta mañana. Gracias, gracias por el reporte, y estamos atentos a cualquier información que surja en torno a esto o sucesos que se presenten. Iván, gracias. Claro que sí, Iván, bueno, hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes.